Pues ya la tenemos, ella ya está aquí, nuestra especialista, ella ya hace parte de esta casa, es una mujer encantadora que como ella misma lo afirma, Dios la ha usado como herramienta para un propósito, ser un apoyo para las personas, ella es médico cirujana, especialista en terapéuticas alternativas y diplomada en nutrición y manejo de las emociones de la Universidad de California. Hoy nos contará de su más reciente libro titulado Emociones a la Carta y explicará bajo un correcto asesoramiento que se puede tener una buena relación y saludable con la comida, recibimos con un fuerte bravísimo a la doctora María Bernarda Vergara, doctora. Hola, hola, ¿cómo están? Qué dicha estar aquí compartiendo con ustedes, como tú lo dices está en mi casa, así me siento, gracias. Bueno, antes de comenzar la charla tenemos noticia porque tenemos en este momento, en este bloque, tres libros para obsequiar, emociones a la carta, tres, atentos a esta charla y por nuestro Twitter, arroba bravísimo city, con el numeral bravísimo 2021 deberán contestar la trivia de manera correcta. Doctora María Bernarda, tengo la primera pregunta porque hay muchas frases que se dicen acerca de la comida, la primera es, somos lo que comemos, pero me llama la atención una frase que usted usa y abro comillas, la comida es la madre, ¿por qué? Bueno, Marcelo, es una frase que vengo utilizando desde que inicié en este proceso de entender la relación de las emociones y la comida, la comida es la madre porque definitivamente el que podamos estar en este mundo se ha generado a través de ese vínculo que generamos con la madre desde el momento en que nos conciben, el primer contacto que ese óvulo y ese espermatozoide tienen cuando se empieza a crear el nuevo ser humano, lo hace a través de conectarse con mamá, no solo para la nutrición física, sino también para la nutrición emocional, es decir, todo lo que mamá vive, todo lo que mamá siente, todo lo que está en el entorno de esa formación de ese nuevo ser, llega a ese nuevo ser a través de mamá. Después de que ya empieza a crearse ese nuevo feto y empieza a crecer, la conexión continúa desde los nutrientes y desde las emociones. Ya cuando nacemos, continuamos relacionándonos con mamá a través de nuestras emociones, el bebé nace, dora y lo primero que dicen es que lo tocan con mamá, mamá lo alimenta y el bebé vuelve a sentir esa seguridad y esa tranquilidad de que está bien. Y así sucesivamente en la vida, más adelante nos caemos, nos raspamos, mamá nos pone la muelita pero nos da una colombina o nos sacan la muelita y nos traen el helado o cuando tienes pipa mamá viene con una sopita a la cama y generalmente te soluciona el problema. Ya cuando estamos adultos no tenemos como gritarle a mamá que venga a solucionarnos nuestras caídas y nuestros golpes, generalmente lo que tratamos es de cruzar nuevamente esa conexión. ¿Cómo lo hacemos? A través de la comida que es lo que nos recuerda a esos momentos de reencuentro con mamá. En nuestro subconsciente queda esa relación entre la comida y el bienestar. ¿Quién está en el medio? Mamá, con su presencia o su ausencia y generalmente es ahí donde hacemos ese vínculo inconsciente entre la comida y la mamá. Doctora, esa es una parte. Ok, ¿cómo, por qué, cuándo es bueno o no tan bueno que la comida se convierta en un apoyo emocional de paz y tranquilidad? El punto es ese. El punto definitivamente, Mónica, es ese. Cuando nosotros empezamos a gestionar nuestras emociones a través de la comida y a buscar esa sensación de recompensa o premio o bienestar a través de la comida. Ahí es cuando empiezan a estar los problemas nutricionales. ¿Por qué? Porque si yo no busco la forma de gestionar mis problemas, de gestionar mis emociones a través de mis acciones y no de la comida, va a ser la comida un refugio que va a terminar llevándome a una situación que seguramente no me hace feliz y no me hace sentir satisfecho. Porque la recompensa que me da la comida es muy temporal. Yo como, me siento bien por unos minutos, pero a los pocos minutos entro en un círculo vicioso que me hace sentir culpable, me hace sentir mal, me hace autocastigarme. Y seguramente eso es lo que me lleva a que mis emociones me avasallen en algún momento, me sobrepasen en algún momento. Doctora, y es que tenemos que entender esta dinámica porque como usted bien lo dice en el libro, cómo nos relacionamos con la comida, nos relacionamos con la vida. Y usted a través de todo el método científico analizado en casos de sus pacientes, que básicamente son cinco heridas emocionales las que hacen que tengamos una mala relación con la alimentación. Cuéntenos de estas. Sí, en este segundo libro, Emociones a la Carta, Aprovechando un poco la situación que vivimos todos los seres humanos a raíz de esta pandemia, yo planteo en mi primer capítulo que tal cual como nos ocurrió en esta cuarentena, que llegaron todas las emociones, nos las pusieron a la carta y somos nosotros los que podemos decidir con cuál nos enganchamos, o con cuál no. Empecé a profundizar un poco en un tema que venía trabajando hace muchos años y son esas emociones que hacen que yo actúe de una manera u otra frente a la vida y generalmente frente a la comida, que es el tema que yo trabajo. Y descubrí que hay muchos autores que han trabajado el tema y desde la psicología encontramos muchas corrientes que trabajan esa relación de la emoción frente a mi actitud en la vida. O sea, emociones que he adquirido y que he guardado desde que soy niña o desde las circunstancias que he vivido desde mi infancia y algunos autores las han clasificado muy organizadamente. A mí me faltó la clasificación de una autora francesa que se llama Louise Duro y que habla de las cinco heridas del alma, aunque algunos otros autores plantean que son ciertos, pueden ser otros, pero estas cinco a mí me parecieron las más frecuentes y por eso me basé en esa clasificación de ella. Y trabajo a través de testimonios de algunos pacientes que quisieron compartir su historia y como me dijeron en algún momento, fue ponerle una voz a esa niña interior que se siente herida, que siente que no le han validado ese dolor que sufrió y que finalmente venimos a reconocer que esa herida que se sufrió en la infancia es la que va a determinar cuáles van a ser mis comportamientos de adulta. Las cinco heridas son la humillación, el rechazo, la traición, el abandono y la injusticia. Generalmente todos los seres humanos hemos vivido alguna de ellas en alguna etapa de nuestras vidas, pero dependiendo de la forma en que ese niño o ese adolescente las vivió, ha generado una forma de defenderse. Y finalmente una de las cosas que yo concluyo en mi primer libro es que el tejido graso es un tejido de defensa, es un tejido de protección. Estoy cubriendo algo que no quiero que salga a la vista, que no quiero que se vea y definitivamente buena parte de hacerlo es protegiéndome a través del tejido graso. Entonces son siete testimonios exactamente, uno por cada herida y en la última herida que es la humillación, en donde trabajo un tema muy profundo que es el abuso sexual, hay tres testimonios de tres casos distintos en tres circunstancias diferentes que nos llevan a ver cómo esas circunstancias, cuando simplemente tratamos de meterlas debajo del tapete y decir no, aquí no ha pasado nada, hay que seguir, sigamos adelante, que aquí no tenemos que quedarnos en el pasado. No, no suele ser tan fácil que una persona logre avanzar en su proceso si no valida ese dolor de esa niña y definitivamente asume ahora de adulto la responsabilidad que tiene de poder salir adelante y ver que hay una luz al final del túnel y que hay unas herramientas basadas en la ciencia, basadas en la psicología, en la medicina que te pueden ayudar a superarlas fácilmente porque el problema no es lo que me pasó, lo que me pasó seguramente ya no lo voy a poder cambiar. Lo que debo tratar de sacar de allí es cuál fue el aprendizaje que tuve, cómo aprendo de ese para qué y cómo sigo adelante con ese aprendizaje hecho. Eso es lo que he querido hacer en el libro, dar esas herramientas para poder salir de allí. Tengo noticia porque hay dos libros más, dos libros más de emociones a la carta, un menú emocional para sanar el dolor del alma y regresar a tu perfección. Atentos a la charla, haremos la trivia y ustedes la contestarán en la más reciente publicación de Instagram con el numeral bravísimo 2021. Doctora María Bernarda, tengo inquietud. Hablamos de esas cinco bases de emociones, la traición que es de pronto cuando hay algo fuerte en familia, de pronto un suicidio cercano, el rechazo, un embarazo no deseado, el abandono, una separación, un divorcio, la humillación, hablaba usted del abuso sexual, pero me quiero concentrar en la injusticia que es el tema del bullying, porque es un tema que normalizamos, que decimos, ¡ay, eso es normal! En mi época también me hacían bullying, pero no dimensionamos el tamaño del problema que le podemos estar causando a un ser humano y en este caso específico con su alimentación. Claro que sí, mira, cada uno de los testimonios que están allí son la historia real de alguna de mis pacientes que quiso compartir y que vio en esa posibilidad el llevar a otras personas para poder aportar algo y que de alguna manera las historias no se sigan repitiendo. En este caso puntual, mi paciente sufría de sobrepeso desde la infancia y vivió una experiencia de niña en la que su profesor de educación física, en forma de broma de pronto para él, hacía que o decía que no se salían de clase o no se podían ir a descansar hasta que ella no hiciera X o Y ejercicio que los otros niños sí podían hacer y pues ella no podía, físicamente no podía realizar el ejercicio y pues todos sus compañeros la culpaban, se burlaban y hacían de ella en ese momento algo que para ellos era gracioso, pero para ella estaba causando un dolor muy profundo en su alma que hasta después, o sea, solamente ahora de la mitad, cuando ha hecho todo un proceso de seguimiento de acompañamiento en la entrega de peso, ha podido darse cuenta de cómo afectó en sus relaciones, en sus comportamientos adultos, en aceptar y callar muchas cosas para tratar de estar invisible y que los otros no se dieran cuenta que ya estaban. A veces los niños, los adultos, los mismos profesores, no somos conscientes de cómo cada palabra, cada acción o cada circunstancia puede afectar a estas personas y que eso va a determinar su comportamiento de adulto. Cada caso que está allí, como les decía al principio, de pronto al leer el libro podemos llegarnos a sentir tan identificados con algunas cosas, no necesariamente el caso tiene que ser identidad mío, pero hay circunstancias del caso que seguramente me van a llevar a momentos que voy a descubrir y a entender un poco el por qué me comporto de X o de manera ahora en mi vida adulta o por qué tengo reacciones que a veces no entiendo, a veces uno dice por qué yo actúo así, por qué me comporto así, son simplemente esas cosas que quedaron en nuestro subconsciente que de pronto no hemos podido sanar, como digo yo en el libro, y que nos determinan ahora como adultos en nuestros comportamientos. Por eso es que digo que como nos comportamos con la comida, nos comportamos con la vida. Así es, Doc. Cada acción tiene su reacción y a veces puede pasar mucho tiempo para que nos demos cuenta el origen de todo lo que está pasando con nuestro cuerpo. Por eso yo quiero que en este momento nos regale tipsitos, claves, importantes para identificar que estamos, o que mejor, nuestras emociones están afectando nuestra relación con la comida. Bueno, mira, yo siempre digo que una de las cosas que debo saber es que no necesariamente todos tenemos que tener un problema, como lo usamos yo, un mamut enfrente. No. Hay circunstancias que son repetitivas en los pacientes que tienen problemas con el sobrepeso o que han decidido el sobrepeso como una opción de vida o una opción de relacionarse con la vida. La idea de los libros es guiar a las personas, como digo yo, y ahora que Marcelo decía, el tema está interesante. Yo siempre digo en mis talleres, la información que está en los libros, de pronto, lo que yo aspiro es que no sea una información interesante, sino que sea una información práctica, que me dé unas herramientas para poder, primero, establecer si estoy teniendo algún problema al relacionarme con la comida. Segundo, que si lo descubro, tenga cómo solucionarlo, porque de nada nos sirve saber que sufro de ansiedad y que entonces la ansiedad hace que en la media tarde yo me coma la mitad de la nevera en medio de mi crisis de ansiedad. No. Es que si yo sé que estoy teniendo un problema, encuentre una guía práctica para saber cómo salgo de allí. Y como lo decía en algún momento, en el primer libro, La Domadora de Mamux, planteé una guía absolutamente práctica para llevarte de la mano, en un paso a paso, para que puedas entregar los kilos que no te corresponden, que no te pertenecen. Y en este segundo libro, Emociones a la Carta, lo que estoy tratando es de llevar una guía práctica a través de historias reales que yo pueda identificar si me siento representada con alguna de ellas y cómo con algunas herramientas, si yo aplico constantemente y con disciplina, seguramente también voy a poder salir de esas emociones que son las que nos bloquean y hacen que sintamos que no podemos avanzar en la vida. ¿Cómo sé yo si tengo algún problema en mis emociones y mi relación con la vida y con la comida? Si hay alguna circunstancia en algún aspecto de tu vida, si estás sintiendo que no avanzas en tu parte económica, en tu parte de relaciones, si todas tus relaciones son una tragedia, si no cumplo mis metas, no logro mis proyectos, si siento que estoy triste permanentemente, que salgo de control, que cualquier circunstancia externa me desborda y no lo puedo controlar, pues seguramente debo parar un momento, revisarme internamente y ver por qué repito ciertas acciones que generalmente la gente las llama bloqueo. Es que estoy bloqueada, es que no puedo avanzar, es que no me salen bien las cosas, es que es como si todo estuviera en contra mía. No, seguramente no, seguramente hay algunos miedos que tienes guardados en el subconsciente que algunas circunstancias que lo sacan a la luz hacen que tú te frenes. Entonces de pronto ahí sería un buen momento para leer emociones a la carta y decir cuál es esa emoción que debo trabajar, que debo aprender de ella, porque no significa que las emociones sean malas o buenas. Las emociones son emociones y hacen parte de la vida porque las necesitamos para sobrevivir. El problema es cuando les entregamos el poder y son ellas las que nos dirigen. Así es. Mi doctora María Bernarda, para ir concluyendo, tenemos que seguir, tenemos que avanzar, lo queremos, queremos cumplir nuestros sueños. Redondiemos esas sugerencias que me imagino que es por medio de un equipo interdisciplinario que se curan, se sanan esas heridas. ¿Cómo lo manejan ustedes? Mira, de las cosas que amo de emociones a la carta es que quise, teniendo en cuenta que está basado en testimonios reales y con todo el respeto que quise trabajar este libro, en honor a mis pacientes, en honor a esas niñas internas que me quisieron utilizar para ponerle una voz a ese dolor que traemos desde la infancia. A mí me acompaña un equipo multidisciplinario increíble que me ha apoyado en todo lo que ha sido el desarrollo de emociones a la carta y de domadora, además muchos también. Mi equipo está compuesto por una psicóloga que se llama Alejandra Vargas, con un sociólogo que es Juan Esteban Salamanca, con un politólogo que es Nicolás Salamanca, además es mi editor directo, junto con mi editora María Alejandra Montt, junto del tiempo. Estuvimos reunidos haciendo una investigación muy científica, con todo el respaldo científico y todo el apoyo que necesitábamos para darle soporte a la información que colocamos en el libro. El trabajar en equipo, el trabajar desde diferentes áreas hace que podamos ver estas circunstancias desde muchos campos de la ciencia y podamos aportar mucho más y creo que ese es el valor agregado que tiene emociones a la carta. Y la investigación que hicimos fue una investigación multidisciplinaria y que seguramente va a darle todo el sentido a ese dolor vivido traído a este libro para dar herramientas para poder sanar. Bueno, doctora, ¿dónde conseguimos el libro? Hay mucha gente ya interesada en las redes sociales. ¿Dónde lo consigo? Está interesante y está práctico. ¿Dónde lo podemos conseguir? Así es, Marcelo. Muy práctico, muy interesante la información que está allí. Y práctico porque es para que la apliques, para que lo pongas en práctica cada día, cada una de las herramientas que dejo allí. El libro en este momento lo encontramos en las diferentes librerías. Está en Panamericanos, está en Librería Nacional, a través de Busca Libre, pero lo podemos encontrar en un kit maravilloso que ha creado Editorial Intermedio, de los dos libros, o solito, a través de la tienda editorial del tiempo, en donde lo puedes pedir desde casa, sin salir de casa, y te los llevan sin cobro de envío. Entonces, es simplemente ir a mis redes sociales, hacer sweep up en las historias que están allí con el libro. Ahí vas a encontrar el link, lo puedes pedir. Seguramente en pocos días estará en tu casa sin costo de envío. ¿Y cómo son sus redes sociales, doctora? Mis redes sociales son Medicina para la Estética, doctora María B, doctora completo María, completo de mayúscula, B de burro, doctora María B, y el canal de YouTube Medicina para la Estética. Ahí está la doctora María Bernarda, clarísimo todo, bravísimo. ¡Habemos Trivia! Sí, dos libros en la última publicación de Instagram, con el numeral bravísimo 2021, la reina Moni Molano de la Trivia, la tiene listica. Voy a hacer algo mimarse, y es que, para que quede muy claro, la última publicación, la más reciente, es precisamente una IGTV de la doctora María Bernarda Vergara. Entonces, ahí tienen que entrar y comentar, responder la pregunta, que es muy sencilla. A ver. Hay cinco heridas emocionales. Hashtag. Sí. ¿Qué significan o que están muy relacionadas con la mala relación con la comida? Sí, señora. Hay un número específico. Ah, sí. Sí, 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 sí. El número específico, ella lo dijo clarito. ¿Lo dijiste? Sí. Lo acabaste de decir. ¿Lo dijo? El que lo cogió lo cogió. Ah, bueno. Usted le dio la pista en la pregunta. No, tengo otra trivia, tengo otra trivia. El nombre del más reciente libro de la doctora María Bernarda es A. Emociones a la... Mesa. B. Emociones a la... Licuadora. Y C. Emociones a la... Carta. ¿Sí sabe? Contesten de inmediato de la última publicación que les acabo de mostrar. ¡Bravo! Y sobre la doctora María Bernarda. Vamos, vamos, vamos. Yo me quedé... Vamos, vamos, vamos. Me quedé, será que lo dije, lo pensé. Lo dije, lo pensé. Lo dijo. Lo dije. No, no, no.